¡Buenas brome! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer, mi amor? ¡Yo te quiero! ¡Conosur! ¡Eso! 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 ¡Hay espino de producciones! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo, voy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta de que estoy sufriendo por ti Vi en una escoba queriendo olvidarte Yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo recordarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar, lloro a recordarte Vuelve mi amor, que aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te espero ¡Sabor! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Era, chiclellano! ¡Reina! ¡Ahí! ¡Reinábalos! 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 ¡La familia Bruno! ¡Ahí! ¡Qué puedo hacer para olvidarte! ¡Qué puedo hacer, mi amor! ¡Si aún te quiero! ¡Si aún te llevo adentro de mí! ¡Susero presente! ¡Yo marre que cielo! ¡Aca no sea como el cielo! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Pinto unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar yo no voy a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar yo no voy a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Y eso, de la chinita, el 21 de la segunda Eric, el gemelo Vamos, vamos, Jesús del Chilayano Ángela, Diana, Pionera, Pati La Piquis de Lucero Para Reina, su pareja Chilayano Zorozora Vuelve Jesús Chilayano Chilayano